Nací pa' ser rociero, por la gracia de mi Dios, por la gracia de mi Dios, nací pa' ser rociero, por la gracia de mi Dios, nací pa' ser rociero, por la gracia de mi Dios, por la gracia de mi Dios, y mi padre me enseñó a desandar los senderos, entregando el corazón, como lo hizo mi abuelo. Nací pa' ser rociero, por la gracia de mi Dios, nací pa' ser rociero, por la gracia de mi Dios, nací pa' ser rociero, como la voz del bolladero, como el son del tamborín, como un callo de romero, y el puerto de Eloy.